Un grupo de música o cantante, si bien escucho música en general, me quedo con el cuarteto, que es la música con la cual crecí en Cordó. Una película, me gustan muchas, pero bueno, me quedo con un gladiador. Una comida y el asado, el asado que es en sí lo que se vive alrededor del asado, la preparación y bueno, disfrutarlo con amigos. Un jugador no argentino, un jugador no argentino, Ronaldinho. Un programa de TV o serie, normalmente el tiempo que ocupo en la TV son programas de deporte, de deporte en general, no solo de fútbol. Un amigo del fútbol, Adrián De Vicente. Un jugador histórico de la selección, y bueno, Diego. Sin duda, Diego Moradón.